¡Hola chicas y chicos! La historia de hoy se llama Una nube los guía. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 119 versículo 10 que dice Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. El mensaje es, adoramos a Dios cuando le obedecemos. Marcos se divirtió mucho en el campamento de verano. Le gustó especialmente trabajar en cuero o piel. Siguió con todo cuidado las instrucciones de su consejero al hacer una nueva billetera. Nuestra historia bíblica nos habla de un grupo de personas que también siguieron las instrucciones. Siguieron instrucciones de Dios, poco comunes, pero sí muy importantes. Después de 400 años de esclavitud, los israelitas iban finalmente rumbo a la tierra prometida. Pero, ¿qué camino debían seguir? Todo lo que veían delante de ellos era el seco y caluroso desierto. Dios no los dejó errar por el desierto. Más bien, los dirigió personalmente y en una forma adecuada. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo, podían viajar de día y de noche. Durante el día, la nube les daba sombra bajo el sol ardiente. En la noche, cuando la temperatura en el desierto se volvía muy fría, la columna de fuego les daba calor y luz. La nube guiaba a los israelitas por el desierto camino del Mar Rojo. Al llegar allí, se detuvo. Pronto, los egipcios se dieron cuenta de que al irse los israelitas se habían quedado sin esclavos. Muy pronto, el ejército de Faraón se lanzó camino del desierto. ¿Qué irían hacer regresar a los israelitas? Los israelitas vieron una gran nube de polvo que venía hacia ellos. Desde su campamento a la orilla del mar, podían ver los carros de guerra que venían hacia ellos. ¿Qué podían hacer? La montaña les cerraba el paso por un lado. El Mar Rojo les impedía que fueran hacia adelante. Y el ejército de Faraón continuaba avanzando hacia ellos. Estaban atrapados y además aterrorizados. Moisés les dijo, No tengan miedo. Quédense quietos y verán hoy la salvación de Dios. El ejército del Faraón se acercaba cada vez más, pero la nube de protección de los israelitas hizo algo asombroso. Se levantó por encima de los israelitas y luego se colocó entre ellos y el ejército de los egipcios. De un lado se convirtió en una nube que les trajo oscuridad a los egipcios. Por otro lado, era fuego que les daba luz a los israelitas. Dios le dijo a Moisés, Aún cuando no había nada, sino aguas profundas delante de ellos, los israelitas obedecieron. Tomaron sus cosas y se dirigieron al mar. Levanta tu vara y extiéndela sobre el mar. Moisés obedeció y un fuerte viento comenzó a formar un sendero seco y firme a través del mar. Del lado derecho y del izquierdo del sendero se formó una pared de agua. Toda la noche la columna de fuego les proporcionó luz y los israelitas pasaron por el sendero seco. Los egipcios siguieron a los israelitas en el sendero a través del mar. Tan pronto como el último de los israelitas llegó sano y salvo a la otra orilla, el Señor le habló nuevamente a Moisés. Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan a su lugar. Moisés obedeció de nuevo y el ejército de los egipcios se ahogó en el Mar Rojo cuando las aguas volvieron a su lugar. ¡Qué gran celebración tuvieron los israelitas aquella mañana en la otra parte del Mar Rojo! Cantaban, ¡Alabaré al Señor porque mucho se ha exaltado! ¡El Señor es mi fortaleza y mi canto! ¡El Señor es mi salvación! ¡Cuán hermoso servicio de alabanza tuvieron! Esa mañana los israelitas adoraron a Dios en una forma especial. Deseaban agradecerle por haberlos cuidado. Pero si no hubieran obedecido, nunca habrían celebrado la victoria. Imagina lo que habría sucedido si no hubieran obedecido la orden de Dios. Su obediencia fue un acto de adoración tanto como el servicio de alabanza que celebraron esa mañana. Adorar es honrar a Dios. Podemos usar nuestra voz y nuestros cantos para honrar a Dios. Y también nuestra vida puede darle honor cuando hacemos lo que Él nos pide que hagamos. ¡Gracias!